El hombre del tiesto. El hombre del tiesto lleva la cabeza alta, aureola en vanidad. El hombre del tiesto lleva orgullo en la mirada y un silencio por cortar. El hombre del tiesto mastica gloria, pero sin equidad. El hombre del tiesto busca atributos de conciliación difícil. El hombre del tiesto tiene la mirada seca y la humildad por llenar. Nota. El hombre del tiesto, hombre que ostenta un cargo, pues quien ostenta un cargo, me contaron, anda tieso y estirado como si cargase con un tiesto. Textos de Miguel de Sen.